¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus, en esta ocasión les estoy presentando este video titulado El monje de las ruinas de Landín, y sin más, vamos a empezar. Esta leyenda tiene lugar en el sur poniente de Saltillo, Coahuila, donde ahora se encuentra la colonia Landín, en una hacienda llamada la Inmaculada Concepción. Don Juan Landín Gómez de Zavala, llegó a la villa de Santiago del Saltillo, en 1741, originario de Santiago de Galicia, España. Se desempeñó como comerciante y ocupó cargos políticos. Hacia el año de 1770, Don Juan Landín compró el predio de San Francisco, ubicado al sur de la villa de Santiago del Saltillo. Unos años después, en este lugar, construiría su hacienda de la Inmaculada Concepción, y con ella, una capilla de arquitectura barroca. En los últimos años de su vida, se convirtió en hacendado. Murió en Saltillo el 9 de abril de 1796. A su muerte, la familia vendió la hacienda de la Inmaculada Concepción, para pagar una deuda que Don Juan había adquirido con un comerciante mayorista de la Ciudad de México. Así, los muros de esta iglesia habrían de resistir el paso del tiempo, para ser testigos del abandono y sobrevivir hasta nuestros días, contándonos una espeluznante historia. Cuenta la leyenda que por las noches aparecía de la nada el fantasma de un sacerdote, o bien un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden, o con sotana, pero con la particularidad de que no tenía cabeza, por lo que causaba terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda coinciden en que el personaje se trataba de un pura católico, cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien como castigo por sus actos fue decapitado, o bien se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, sobre las ruinas de lo que un día fue la capilla de Don Juan Landín, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores o como mudo testigo que reclama justicia por su muerte. También se dice que en algunas ocasiones se apareció en el interior celebrando misa. En la actualidad, las ruinas de la capilla de Don Juan Landín fueron restauradas y convertidas en un museo de arte religioso, con el mismo estilo barroco de entonces. Cabe señalar que a la fecha nadie ha vuelto a ver al mencionado sacerdote sin cabeza. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides regalarme pulgar arriba, suscríbete para que sigamos en contacto, recuerda que soy Daniel de Alitus, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.